Pues es una mala noticia, entre otras cosas, porque es ilegal. Segundo, porque la solicitud que hizo España a la ONU de lo que era el control de esas aguas jurisdiccionales y el territorio de la plataforma continental y, por tanto, de compartición con el Sáhara, pues aún está bloqueada, mientras que Marrocos, que lo ha hecho muy bien para sus intereses, con un muy buen lobby y con una muy buena presión diplomática, aparte del apoyo por parte de Estados Unidos y otros países como Gran Bretaña o Francia, pues lo que ha generado es que ahora el Sáhara esté en manos, con la aquiescencia incluso del gobierno español, en manos de Marrocos, que no se va a quedar ahí. Está haciendo ahora unas maniobras militares, que son las más importantes que se ha hecho nunca en esta zona, en lo que Marrocos determina que es el límite de zona exclusiva económica para ellos, que llega hasta los 333 kilómetros de la costa de Dakla y a Cisneros y implica llegada hasta Lanzarote. Es decir, todo ese territorio para Marrocos, por la ley de seguridad nacional suya, creo que es la ley 22b, es propiedad exclusiva de explotación por parte de Marrocos. En el año 2006, el entonces representante de Estados Unidos para Comercio Exterior, para África y para Europa, dijo que Marrocos sería la única entrada y el único aliado que tendría Estados Unidos para la entrada de los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos en África.